Del 2 al 8 de diciembre se llevarán a cabo los Juegos Nacionales del Vole y Bole en el Departamento de Xuchitepeques. Los entrenamientos del Vole y Bole en San Marcos tuvieron que ser trasladados a la Escuela J. Antonio de León Bonilla, ya que el gimnasio Aurelio Falabella Monterroso se encuentra deshabilitado. Lamentablemente, pues por las situaciones que se han dado, no hemos podido entrenar en el gimnasio, pero gustosamente el director de la Escuela Bonilla nos está asistiendo en el sentido de que nos prestó la cancha de la Bonilla para los entrenamientos. Nos está costando un poquito por la situación de que no se puede entrenar muy bien porque estamos uniendo a todos los grupos, pero algo es lo que estamos haciendo para tratar de obtener buenos resultados para el Campeonato Nacional. ¿Se espera revalidar el buen trabajo que se ha hecho en el voleibol durante todo el año? Pues eso es lo que queremos, pero como le digo, es un poquito de dificultad por la situación de que no se puede entrenar muy bien estando tantos equipos unidos, entonces, pero sí estamos tratando de hacer las cosas de la mejor forma posible para poder tener un buen resultado. ¿Cuándo parte? Del 2 al 8 de diciembre vamos a Mazatenango. Los entrenamientos del voleibol marquense se desarrollan acá en la Escuela J. Antonio de León Bonilla y se preparan con todo para enfrentar el torneo nacional en el departamento de Xuchitepec en donde se espera revalidar todo lo hecho por el voleibol marquense durante el año. Reporto en imágenes Giovanni Robles, Eric de León, porque estamos en el deporte.